...tan solo tres minutos... ...ese es el tiempo que tarda en reaccionar... ...el cuerpo de bomberos del aeropuerto de Barajas... ...un laxo casi insuperable... ...que evita que cualquier tipo de incidente... ...pueda derivar en un hecho de consecuencias insospechadas... ...Manuel Serrano es jefe de dotación... ...de los bomberos del aeropuerto. "...quiere decir que llegamos enseguida... ...y al tener ese tiempo de respuesta tan bueno de tres minutos... ...pues dejamos, queda todo, la mayoría de las cosas en conato". Alarmas locales, incidencias en plataformas... ...o pequeñas intervenciones... ...son la base diaria del trabajo de los bomberos... ...que también acostumbran a refrigerar... ...los trenes de aterrizaje de los grandes aviones... ...Juan Acero es bombero del cuerpo de Barajas. "...una refrigeración de tren de aterrizaje... ...no es que ya el tren de aterrizaje... ...esté ardiendo ni nada... ...sino que por la temperatura que tiene los frenos... ...de que el avión ha tenido un problema... ...pues se refrigera para prevenir que eso llegue a más... ...y se pueda producir un problema mayor". Los bomberos de Barajas pueden atender simultáneamente... ...tres tipos de incidencias de distinta magnitud. "...pues somos tres parques... ...en el cual tenemos siete bomberos y un jefe por cada parque... ...tres vehículos pesados con uno ligero... ...y estamos hablando de un parque que da protección a dos pistas... ...otro parque da protección a otras dos pistas... ...y el tercer parque daría protección a terminales... ...y la zona de las plataformas". Barajas cuenta con más maquinaria y efectivos... ...que los que exige la Organización de Aviación Civil Internacional... ...recientemente el aeropuerto acaba de incorporar... ...dos autoextintores de última generación... ...que permiten actuar en grandes aviones como el Airbus 380. "... y el aeropuerto alcanzó la Organización de Aviación Civil Internacional... ...y el aeropuerto de los equipos que ha llevado en los equipos... ...y el aeropuerto de la administración de los equipos que